Hoy vamos a hacer un recetón con solomillo de vaca vieja y gorda de chogichu. Ponemos en un mortero una mezcla de pimientas blanca, negra, verde, rosa, romero y un poquito de sal y lo esparcimos en una tabla. Impregnamos nuestro solomillo por todos los lados con esta mezcla. En una sartén vamos a poner un poquito de aceite con unos dientes de ajo machacados, una ramita de romero, dos cayenas y tres lados de mantequilla. Movemos todo bien y ponemos nuestro solomillo que estará cuatro minutos por lado. Os recordamos que para que quede al punto debemos tenerlo por lado un minuto por cada centímetro de grosor. Bañamos bien con esta mezcla llena de sabor nuestro solomillo. Lo cocinamos también por los lados. Es momento de sacarlo. También la ramita de romero, las cayenas y los ajos. Añadimos tres cucharadas de mostaza. Vamos a utilizar esta de miglas de ternera de chogichu que le va a dar un sabor impresionante a la salsa. Removemos todo bien y le ponemos media copita de bourbon. También podéis usar coñac o brandy. Lo flambeamos para potenciar aún más su sabor y mirad qué textura le queda a la salsa. Volvemos a meter nuestro solomillo y lo vamos a regar con la salsa para que coja todo el sabor. Mirad qué tinta tan brutal. Emplatamos colocando nuestro solomillo y le vamos a poner la salsa. Que mirad qué untuosidad. Vamos a probar también el punto de la carne. El punto perfecto. Se ha hecho uniformemente por todos los lados. Y está tiernísima. ¿Te animas? ¿Te animas?